Buenos días o noches criaturas de la luz yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy emocionado de que continúen viendo esta serie hoy les traigo la cuarta parte recuerden que estos vídeos son grabados por mí y es una forma de hablar de los relatos del hermoso paraguay y además mostrarlo tal y cual como es sin más preámbulos comencemos continuamos con los relatos de plata de hui hui nuestra historia se desarrolla nuevamente en el departamento de cazapá en un pueblo llamado isla yobay ubicado cerca de san juan en este pueblo hace más de 70 años había una familia conformada por una señora y varios hijos en una mañana dos de sus hijos un varón de 16 años y una mujer que tenía 14 años los dos regresaban de la chacra cuando estaban a 500 metros de llegar a su casa encontraron un agujero no tan amplio pero sí un poco profundo como si fuera acabado utilizando sólo un machete lo que realmente llamó la atención a estos jóvenes fue el recipiente que se encontraba en el fondo del hoyo un cambio si de un tamaño mediano que sobresalía con la mitad afuera y la mitad enterrada en el suelo al ver esto el muchacho le dice a su hermana que se quede cuidando el tesoro mientras él va a la casa a traer una pala inmediatamente se puso a correr y en un momento regresó sumamente cansado pero ya con la pala en mano empezaron a cavar alrededor del cántaro pero en este momento escucharon un ruido a lo lejos continuaron cavando y al instante vieron que se acercaba un perro blanco enorme en ese momento la mujer dijo hermano vámonos que eso me da mucho miedo el hombre le respondió que se fuera que se fuera ella si tanto tenía miedo la joven lo hizo así y se fue corriendo mientras el perro había llegado rápidamente y empezó a ladrarle al muchacho desde la barranca del hoyo este trató de seguir cavando pero ese perro ladraba cada vez más fuerte le salía de la boca una especie como como de espuma como si estuviera rabiado al continuar cavando se escuchó a lo lejos un ruido mucho más fuerte el joven se asomó y vio una manada de vacas furiosas dirigiéndose hacia él eran todas vacas blancas y enormes como si se tratara de una estampida de rinocerontes al ver esto el joven ya no aguantó y se echó a correr dejando inmediatamente el tesoro e incluso su pala al día siguiente fue regañado por su abuela por no traer de vuelta aquella pala así que fueron juntos con ella a buscarla pero ya no la encontraron y no solo eso encontraron unos pedazos de aquel cántaro pero el tesoro ya se lo habían llevado a lo largo de los años he escuchado muchos relatos de estos y siempre han aparecido todo tipo de cosas mientras las personas buscan y la verdad es algo que a cualquier persona le llenaría de terror estos objetos enterrados se tornan de un aire místico y son capaces de moverse o cambiar de lugar esta habilidad les permite evitar a aquellos que no son los elegidos también me llama mucho la atención que muchos pierden la vida o se vuelven locos después de buscar tan fervientemente estos tesoros será que estos sucesos tan increíbles sean provocados por las almas de los que enterraron o tal vez se trato de algo mucho más oscuro e inaccesible a la razón me gustaría que comentaran que piensan al respecto otra cosa que no tiene que ver con la plata pero me han estado mencionando mucho estos días es que se empiezan a escuchar ruidos raros por las noches como pájaros muy grandes o extraños perros que ladran y persiguen cosas pasos e incluso a alguien me había contado que le arañan las paredes crees que esto tenga que ver con la cuarentena o será algo más si quieren que haga un vídeo al respecto déjenmelo saber esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo buenas noches